Miren, aquí todos estábamos invitados, ¿no? Y ahora sí, qué santo que no es visto, no es venerado. Yo por eso, a donde me invitan voy, y a veces hasta donde no me invitan, también me paro, porque bueno, pues yo tenía todo el sueño y toda la aspiración de ser gobernador de este estado en este 2024. Sin embargo, el propio presidente Marco Cortés ha dicho que probablemente sea mujer. Hoy nuestro gobernador dice que tarde o temprano va a ser mujer, y si llega a ser mujer, pues yo ya lo he dicho, porque hay muchos que se cuidan, no sé de qué, ¿verdad? Pero yo no, yo creo que no hay hoy una mejor mujer preparada, que conozca la administración pública, que también conozca el Congreso del Estado, porque ahí fue mi compañera, que conozca las filas de mi partido, que es el PAN, que lidia, y si a ella le toca, pues yo seré el primero que estaré puesto para levantarle la bandera, el tambor, pegar la calcomanía, o lo que sea. Si no me juntan, pues no pasa nada, de todos modos mi familia, mis amigos votarán por ella y cuidaré mi casilla.